Y ahí viene nuestro notario, Soledad Farc, con el sobre que nos indica quién es la eliminada esta semana. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay un sobre con los eliminados y un sobre con los porcentajes. Sí. Aquí están los porcentajes. Sí, déjalo aquí en el mesón. Ahí está, para ti. Y tú, con el sobre, y entramos a la casa a comenzar este rito de eliminación. No. Ocho. Estamos de vuelta. Ya, ya. ¿Avisaron por interno? Ah, estaba haciendo el conteo ya. Aquí estamos. Sabemos que es una noche especialmente difícil para ustedes dos porque están en placa. Y ya vamos a conocer a la eliminada. Pero antes, tenemos que entregarles algunas informaciones. La primera de ellas tiene que ver con la inmunidad de los cuatro fantásticos. Fantásticos, muchachos, lo lamento, pero ustedes saben, son las reglas del juego. Tenían inmunidad por dos semanas, por lo tanto, a partir del próximo proceso de eliminación, ustedes además de votar, también pueden ser votados. Lo lamento, pero dos semanas, igual un gran premio, ¿no? Igual descansamos. Gracias. Muchas gracias. Pero además, queremos informarle que esta semana serán los reingresos por las personas que han renunciado al programa. Estamos hablando, entonces, que vamos a reingresar a tres jugadores, ¿no es cierto?, como les habíamos comunicado anteriormente. Les vamos a contar que dos de esos jugadores, dos de esos jugadores serán por disposición del público con voto popular. Ahora, dos de esos jugadores que reingresarán a la casa serán votación popular. Y uno, el tercero, será por votación de ustedes. Ustedes elegirán a uno de los compañeros, el más votado, que quieren que ingrese a la casa. Es muy importante informarles que a partir de ahora, no importa lo que haya pasado en los días previos, pero a partir de ahora, ninguno de ustedes puede manifestar su intención de voto, tal como sucede con las placas de eliminación y con la placa anterior de reingreso. No pueden decir ni siquiera quién les gustaría que ingresara, porque eso se entiende como una intención de voto. Porque en ese caso, tal como sucedió la vez pasada por los reingresos, el que manifieste su intención de voto va a ser sancionado. En este caso, algunos de ustedes. No el compañero por el que votaron, porque sería castigarlos a ellos de manera injusta. Entonces, cuídense de manifestar su preferencia, su votación. A partir de ahora, hasta que les toque votar, no van a ser muchas horas, porque mañana ya van a comenzar con este rito de votación para reingresar a un compañero. Y ahora, esto es muy relevante lo que les voy a informar, que tiene que ver con los que van a reingresar. Es decir, con los que postulan al reflechaje. Con los que han decidido aceptar la invitación a postular a entrar nuevamente a la casa. Nadie de las personas que se postulen puede haber sido, ¿no es cierto?, dos veces votada por el público para abandonar. Nadie de las personas que se postulen para volver al reflechaje tiene que haber sido dos veces votada para abandonar. En el caso específico que estamos viendo aquí, si hoy día abandonara a Scarlett, ella podría acceder al reflechaje. ¿Por qué? Porque por primera vez la gente la sacaría del programa. En el caso de Stefi, ella no podría acceder al reflechaje del programa porque ya es segunda vez que la gente la sacaría por votación popular. Esto es para que quede claro, para todos los que están en competencia y en algún momento se puedan enfrentar a un reflechaje. Claro, y le repetimos que esto tiene que ver con las tres renuncias que hemos vivido las últimas horas. No es intención del programa reingresar nuevos jugadores, pero nos tuvimos que ver en la necesidad de hacerlo por la duración del programa y para llegar con cierta cantidad de jugadores a la final. Bueno, de hecho eso, piensen bien su voto, juéguense sus cartas, pero no lo manifiestan sus compañeros y dentro de muy poquitas horas, Gran Hermano los va a llamar al confesionario para que hagan su votación. Tengo en manos el sobre que tiene el nombre de la persona que abandona la casa hoy día. Hoy día es eliminada por votación popular del público porque el público así lo quiere deja la casa Estefanía Por lo tanto, Scarlett, asegura una semana más en la casa del gran hermano Estefi ¿Cómo te sientes? Igual no me sorprendía, tenía la sensación de que pudiese ser así y la verdad es que el momento que he experimentado con mis compañeros, que fue 12 días aproximadamente, lo pasé excelente, pude disfrutar de Pincoya, de Connie, de Pancho, de todos mis compañeros en realidad, de Hans y con eso me voy contenta y tranquila y feliz porque lo pasé muy bien, esta vez lo pasé chancho. Independiente de las peleas y ese tipo de cosas. Nosotros queremos agradecerte a ti, primero por haber querido reingresar, fuiste votada por tus compañeros, lo que habla muy bien de ti porque dejaste una huella en la casa y ellos quisieron traerte de vuelta y por todas las maravillosas características que aportaste a esta casa en la primera y en la segunda oportunidad, Estefi te esperamos mañana aquí en el estudio de Gran Hermano para conversar de esta segunda tanda en la casa más famosa del mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, les mando un beso muy grande y un saludo a todos y muchas gracias también a toda la gente que me apoya, a mi familia y a ustedes, les mando un beso grande también y gracias por la oportunidad de nuevo, nuevamente. Y ha sido maravilloso poder pertenecer a Gran Hermano y a este juego. Así que me despido igual, me despido de la casa, no me quiero emocionar, pero sí, es la última vez que voy a estar aquí, así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti Estefi, tiene muchas características que son muy hermosas, siempre has logrado mantener la calma, has logrado mantener la paz en la casa, has tratado de tener altura de miras para todo, así que eso también se valora y es un atributo muy lindo que has entrado a esta casa, así que de verdad que cuentas con el cariño de tus compañeros, así que aprovecha estos minutitos para despedirte de ellos. Nos vemos mañana, buenas noches, buenas noches a todos muchachos, felicitaciones Carleth, chao. Muchas gracias. ¡Saludos Meli Villa! ¡Saludos Meli Villa! ¡Gracias, amigo! ¡Aww! ¡Mucho chiquito! ¡Qué discriminada y todo el mundo, me muero de verdad, ya está entregada! ¡Ay! ¡Me apoyas, me lo voy a besar! ¡A ver, se me lo voy a besar! ¡A ver, se me lo voy a besar! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Fue la segunda parte de la fe! ¡Vamos a buscar la cuestión! ¡Chao! ¡Chao, te fío, un gusto conocerte! ¡Igual! ¡Nos vemos afuera! ¡Que te vaya bien disfruta! ¡Sale! ¡Sie disfrutando! ¡Fuerta! ¡Venga, chao! ¡Chao, porque no se subió! ¿Qué pasa? Yo tengo que... No, tranquila. ¡Cute! ¿En serio? Gracias. Pero no lo sé. ¡Feliz! 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 Cuando vaya, ya... Hola, Cristian. ¡Voy a saludar a todos! Sí. Me voy contenta, Pinco. Tú sabes que me voy contenta. Lo pasamos chancho, bomba. Sí, te quiero agradecer enormemente. Todo. Que hayas vuelto. Lo pasé bien contigo. Yo también lo pasé muy bien. Lamento que te vayas. No te preocupes. Nos vamos a ver nosotras afuera. Lamento que la gente no te haya apoyado. No importa. Por algo será. Por algo será. Pero bueno. Gracias por los regalos. De nada, Pinco. Gracias por todo. Gracias a ti por todo. Bacán conmigo. No quiero llorar. Yo tampoco quiero llorar. Así que no lloremos. No lloremos. No, que te vaya bien. Si no ha pasado nada malo. Sí, que te vaya bueno. No, vaya bien. La verdad, que te vayas.